Fue un baldazo de agua fría, no teníamos ningún aviso previo y tampoco vimos ningún tipo de movimiento que nos hiciera saber que iba a pasar esto. Este gobierno está enamorado del modelo de Menem. Menem en la época que gobernó incorporó 6.000 funcionarios profesionales y demás a la FIP porque quería fortalecer el órgano recaudador. Yo lo que quiero es transmitirle al presidente de la Nación mi preocupación de que no rompa la estabilidad fiscal, que la estabilidad fiscal se basa en una FIP fuerte, con buenos profesionales, con buenos empleados. Nosotros no tenemos un solo ñoqui. Todos ponen el dedito y vienen a trabajar todo el día. Y nos partimos, nos partimos el alma. Por eso nos sorprendió tanto esto. Nosotros vamos a... Primero enteramos del texto del DNU. No lo leyó nadie y dicen que lo están redactando. Pensá que... Yo soy el secretario general de los jerárquicos. Me tendría que haber enterado si estaban pidiendo informes sobre la cantidad de plantas personal, la estructura de la FIP, etc. No me enteré de nada, con lo cual estoy súper sorprendido. Ingratamente sorprendido. Y sobre todo porque tenemos 20.000 funcionarios de FIP que tienen familia y que están todos preocupados. Toda esa inestabilidad no ayuda al equilibrio fiscal que tanto proponga el presidente Milley. Todo eso no ayuda a mantener las cuentas en orden. Todo eso no ayuda a que al país le vaya bien.